Buenas noches señores, feliz navidad, muchísimas gracias a todo lo que me estoy viendo por el canal, mil millones de gracias, estoy aquí con este gorro que tiene más años que la comunión de Franco y muchísimas gracias por estar ahí, señores, a la gente que está es pasarlo muy muy bien, yo de verdad os lo juro que lo más importante no es esto, es que ustedes tengáis salud, suerte, amor, y todo lo demás, dinero no importa porque nacimos sin nada y no vamos sin nada, pasarlo muy muy bien de verdad y como siempre todos los años brindo con una bebida alcohólica que es la más mala que hay, que esta se llama baracuyá, esto tiene que estar más malo, ¿cierto? y me veis, vamos a empezar y voy a brindar por ustedes para que tengan feliz navidad la gente que va en familia, hay gente que también está solo, que está también que ya está, que todo el mundo no puede estar, que hay un motivo bonito ahora, la navidad hay gente que le gusta, este que no, yo de verdad, yo estoy pasando a regular, no voy a mentir, hay situaciones que van regular, ahora mismo, para mi regular no con los paros, todo lo contrario, los paros me van muy bien, pero sentimentalmente estoy regular, es decir, yo estoy de, ahora mismo, como de que yo, reutilizando, ¿no? empezando de cero, pero lo más duro ahora está ahí, que no puedo estar con mis niños, duro, eh, así que a toda esa gente que se encuentra también, hay motivo para irle para adelante, que son, no puedo estar con ellos, pero lucho por ellos, ¿vale? señores, feliz navidad, pasarlo muy bien y aquí os dejo con esto aquí que parece medio de cabra, baracuyá, que no me paga nada, esto tiene que, ¿verdad? vamos allá, vamos allá, uff, uff, uy, esto es todo lo que es, la grita así de ahí hasta las palomillas, de repente que esa es, ya bebe algo señores es un motivo bonito para los que vivís siempre intenta buscar la luz aunque no la encontré aquí está con la cita del 73 del Carrefour de esta manera le digo a ver si tengo dinero pero no tengo nada señores hoy estamos aquí mañana aquí pero siempre la familia estará ahí lucha por ahí de esto y esto es nuestro hobby esto no es de esto a gente que me vi que me siguen muchas gracias a los que me están criticando mis haters por aquí aquí os mando a mis haters por aquí que os jodan a los haters a la gente que me quiere de esto de corazón os deseo lo mejor a los haters por aquí lubricado y para arriba feliz navidad señores hasta luego a los haters esto